Señor Presidente, compañeras, compañeros asambleístas, me parece muy importante el que estemos tratando esta ley si el turismo es una de las prioridades establecidas por el gobierno y si es sin duda una vocación para la que el Ecuador está ubicado entre los mejores es importante que se debate esta ley sin embargo tengo ciertas observaciones que pueden servir para incorporar al segundo debate algunos conceptos y aportes para analizar el proyecto de ley me permití estudiar la ley que está vigente toda vez que como se conoce con esta ley se está derogando totalmente la ley anterior me parece que en el informe hacen falta algunos temas como cuál fue el impacto económico, financiero, social de la aplicación de la ley anterior y las razones por las que se derogan no se dice tampoco por qué no reformas a esa ley y por qué la derogatoria total de la misma en la ley que está vigente hasta este momento existe en el capítulo séptimo denominado de los incentivos y beneficios en general una serie de apoyos que se da al sector turístico que están siendo derogados y que me parece que esto debería revisarse y por otra parte inclusive para hacerlo se está violando el artículo 135 la constitución que dice que sólo la presidenta o el presidente de la república podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen que es del caso o supriman que es del caso de impuestos también en esta ley que se propone igual que la ley anterior no consta el ministerio de patrimonio pero el ministerio de patrimonio hoy tiene mucho que ver con todos los las normas, perdón, que están planteándose en el proyecto ahí está la lista de artículos de los cuales además del ministerio de ambiente que sí consta debería constar también el ministerio de les hago notar con mucha preocupación todos los beneficios que se están retirando al sector turístico con lo cual esta ley en lugar de ayudar al turismo va a terminar dejándole a este sector tan importante la economía sin los apoyos que antes tenían yo no digo que se deban mantener los incentivos como están podría ser que no sean adecuados creo que sin embargo estos incentivos por lo menos para el turismo comunitario para el turismo social que están desarrollados en el proyecto de la ley serían indispensables todo esto está siendo retirado yo creo que esta ley jimmy pinargote usted que es uno de los proponentes de esta ley en lugar de favorecer al turismo le va a hundir al turismo exoneración total de los derechos de impuestos que graban los actos societarios exoneración total de los tributos que graben la transferencia de dominio de inmuebles devolución de la totalidad del valor de los derechos arancelarios excepto el IVA en la importación de naves, vehículos, etc. los gastos que reembolsen en el exterior por concepto de campañas de publicidad y mercadeo serán deducibles en fin, siguiente las comisiones pagadas en la promoción de turismo receptivo tienen un límite los turistas extranjeros tendrán derecho a devolver a que se les devuelva el IVA los servicios de turismo receptivo facturados al exterior estaban grabados con tarifa cero y se les daba a los municipios y gobiernos provinciales la capacidad de establecer incentivos especiales todo esto les vamos a quitar al sector turístico que decimos que es prioritario con la aprobación de esta ley cómo se van a reemplazar esos estímulos que tenía el sector turístico esto no dice en ninguna parte del proyecto de ley por eso digo que en lugar de favorecer el turismo lo que estamos es dejándole completamente sin los incentivos que antes le permitían funcionar por lo menos, vuelvo a decir, esos incentivos deberían mantenerse para el turismo comunitario para el turismo social que se dice en el proyecto de ley que quieren promocionarse sobre las otras formas de turismo en cuanto al articulado me parece que este es un asunto de técnica legislativa debería organizarse mejor la ley por ejemplo, existen definiciones que están distribuidas, dispersas a lo largo de la ley en cuanto a un tema de fondo en la ley se habla de un sistema nacional de turismo pero en ninguna parte se dice cómo está conformado el sistema qué subsistemas tiene, cómo estos están interrelacionados igual se habla de un sistema de categorización, calidad y certificación que tiene el mismo problema existe el consejo consultivo por supuesto que debería ser la parte asesora en el sistema el artículo 24 deberíamos también ampliar el contenido de ese artículo refiriéndonos a proyectos binacionales o multinacionales de turismo especialmente en los procesos de integración con prioridad al área andina y a los otros sistemas de integración dentro del área latinoamericana sobre los recursos para el turismo insisto en revisar la disposición constitucional que solamente atribuye al presidente poder presentar proyectos de ley que se refieran a cargas presupuestarias en el artículo 41 me parece que la excepcionalidad está por demás que debería suprimirse cada vez que se dejan excepciones en las leyes lo que produce la práctica es que se acoja a la excepción la mayor parte de los que están siendo regulados y por lo tanto la norma no tenga efecto en el 61 me parece inaplicable hablar de un solo centro de protección al turista a nivel nacional y que todos los turistas del que esté en Loja del que esté en las Islas Galápagos del que está en Esmeraldas tienen que quejarse al ministerio al centro de protección de turista único me parece que hay que hablar de una red de centros de protección que deberían estar coordinados con los gobiernos autónomos descentralizados para que tengan un real efecto el artículo 62 y el 69 en este caso se establecen las sanciones para quienes incumplen la ley pero no están tipificadas las infracciones hay un debido proceso hay las sanciones pero no están tipificadas las infracciones contrariando lo que dice el artículo 76 de la constitución y además que mientras no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa o de otra naturaleza nadie podrá ser juzgado me parece que atribuir que todas las infracciones que están constando en la ley del consumidor puedan trasladarse mecánicamente a esta ley no es viable no es práctico estas observaciones las voy a pasar por escrito señor presidente insisto mucha preocupación por esta ley se está quitando todos los estímulos e incentivos y se está dejando más bien al sector turístico sin estas garantías que tiene en la ley que está vigente muchas gracias señor presidente gracias 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 gracias